Don Miguel, a través de su proyecto simple de lucro, Boydry in Motion. Un corto poema, titulado de regalo, Te regalo mi poesía, no la tienes que aceptar, La regalo porque es mía y la puedo regalar, Si el contenido te ofende, no fue mía la intención, Lo que digo lo sostengo, si es que tengo la razón, Este poema refleja lo que se llama pensar, Pensar claro y con sentido, Antes de ponerse a hablar, llévame. Algunos siembran tomates en su jardín ideal, Yo lo que siembro es conciencia, Que te invita a progresar, Hay que buscar la forma de crecer sin perecer, Si perecemos lo hacemos con orgullo y con placer, Un placer que llevaremos por toda la eternidad, Comprendiendo que vivimos dando cara a la verdad, Es por eso que te regalo mi poesía, No la tienes que aceptar, La regalo porque es mía y la puedo regalar, Pero si el contenido te ofende, No fue mía la intención, Lo que digo lo sostengo, si es que tengo la razón, A mi pueblo que envejece yo le invito a meditar, Tienen que a su cerebro, Poco a poco ejercitar, El cerebro pide ayuda, No lo dejes tu morir, Ya que si el cerebro muere, Se termina tu vivir, Pa'lante con dominio. Sé mis viejos compañeros que la mente se nos va, Que se queda un poco tiesa, Sin saber a donde está, Pero también yo bien sé, Que eso se puede evitar, Si en vez de quedarte quieto, Te pusieras a crear, Ese algo donde puedas, Tu existencia conocer, Ese algo que aunque viejo, Te permita renacer, Pa'lante. Yo mi cerebro ejercito, Escribiendo lo que siento, Yo no sé lo que tu haces, Pero casi lo presiento, Si te sientes que al hacerlo, Tu cerebro expandes más, Mucha dicha para ti, Amor siempre y mucha paz, Te regalo mi poesía, No la tienes que aceptar, La regalo porque es mía, Y la puedo regalar, Si el contenido te ofende, No fue mía la intención, Lo que digo lo sostengo, Si es que tengo la razón, Te regalo mi poesía, Para ti, para ti, Desde el Bronx en Nueva York, Don Miguel, En vivo y a todo color, Tratando de, vaya, Brindar un poquito de motivación, Te regalo mi poesía, No la tienes que aceptar, La regalo porque es mía, Y la puedo regalar, Don Miguel. Gracias.